Buenos días. Estamos, como podéis ver, en mitad del paraje natural de Cabo de Gata y vamos a hacer una ruta. Vamos a salir del camping, vamos hasta la playa de los escullos y si la fuerza nos dan y el sol no aprieta, que está apretando ya y eso que es diciembre, pues nos vamos hasta la isleta del Moro. Y yo creo que nos vamos a pasar ya el de mío porque había un cartel que varía playa. Sí. Playa y esto no sé dónde va. Sí, que la playa es para allá. Y abajo están los escullos. O sea, que vamos a caminar hasta allí. Una ruta facilita. Pero no sé si dónde irá esto. No sé. Podemos ir por aquí. Pero ya no vas a arrancar, ya nos hemos pasado el desvío. Hasta aquí. Playa. Vaya camino de cabras. Nos hemos desviado de camino a la playa, según sale del camping de los escullos. Y vamos a seguir nuestro camino hasta la isleta del Moro. Por nuestro sendero. Por el que nos hemos imaginado nosotros. Subiremos por esa pequeña loma y yo creo que la isleta está al otro lado. Toma ya. Dunas fósiles. Formada por carbonato sódico. Sódico o algo así era. No es por sílice. Ojo, como otras dunas. Sino por sal. Yo creo que es sal lo que formó el paso del tiempo estas dunas. Y mirad, aquí... 125.000 años. 125.000 años. Madre mía. Madre mía. Y mirad que chulo. Aquí se han hecho una pequeña finquita con un acceso aquí de ladrillo hasta las dunas. Y se baja esta playeta. playeta nudista. Este rinconcito, igual que en el Cabo de Gata, hay muchos rinconcitos de calas que son calas nudistas. Pero bueno, tú puedes pasar por ahí vestido. No hace falta que enseñe la churrimingui. Tú pasas y ya está. Y por ahí tenemos que pasar. Hacia la isleta. la isleta. la isleta. la isleta. la isleta. la isleta. Esto es porque es un sendero. Hacia donde, no lo sé. No quiero ir mal. Las finquitas. Aquí en mitad de la nada. Esto es una pita Una pita ya muerta La pita da el fruto una vez Y después muere Por eso el montón de troncos de pita Tirados o ladeados o muertos Se quedan de pie muertos Y se quedan ladeados como esa de ahí Y se van descomponiendo La pita ¿Qué es eso? Da el fruto una vez Y ando un poco confuso Ando un poco confuso De qué fruto da la pita Pero yo creo que en México De ahí se saca el ¿Cómo se llama la bebida que se ve en México? Tequila Yo creo que de ahí se saca el tequila No sé, creo Pero me pareció escucharlo Lo buscaré cuando doyte el vídeo Pues lo pondré exactamente Y si me confundo Pues quedaré como un lerdo Como siempre Pero bueno Yo solo sé que la pita Da fruto una vez Y el cabo de gata Está plagado de ellas Es característico Es característico ver Un paisaje Una foto O un dibujo O un óleo Etcétera Del cabo de gata Y es raro que no salga una pita Ay 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 Hay que escuchar, escuchar Hay que escuchar Siempre dando por culo Que rompe la tranquilidad Pero hay silencio total Mira Qué chulo Por dónde hay que bajar Y por dónde hay que subir Cuando van aquellos excursionistas A ver si puedo hablar un poquito Después de subir Esas cartas escaleras Lo que venía contando Que yo creo que estaba grabando Y no estaba grabando Ese nivel de vida aquí en el cabo de gata Y de cómo se dio a conocer este lugar Fue allá por los años 60-70 Cuando los hippies de España Empezaron a venir O de otros países Al cabo de gata Porque era un lugar Para el adisiaco En el que hospedarse En el que estar En el que disfrutar De una vida un poco Fuera de las normas Por eso Las Negras Que es un pueblo que está más Al norte yo creo Del cabo El litoral Se instaló Y una gran comuna Que a día de hoy sigue Que es la comuna De la Cala de San Pedro Que se puede visitar Y nada La verdad es que Se dio a conocer Gracias a ellos Que también se instalan Una parte en San José En Níjar Y en la Isleta Y al final Dio pie al turismo Se dio a conocer esto Y allá por la década De los 80-90 Empieza a venir Otro tipo de turismo Otro tipo de turismo Más Con otro tipo de bolsillos Con más Con más dinerete Y se dio a conocer Hasta el día de hoy En el que ya hay Un montón de tipo de turismo Para todos los bolsillos De la gente que viene A los campings En tienda de campaña Gente con autocaravanas Con camper Etcétera Gente que se hospeda En hoteles Que hay un montón De hoteles pequeñitos En los mismos pueblos La población Donde se puede edificar Hostales Y apartamentos Sobre todo apartamentos De gente de aquí Residentes Que la alquilan Para las épocas estivales La verdad es que El Cabo de Gata Comparado con Almería Es la zona más cara Yo creo A mi parecer Ya que Lo que vale algo En Almería capital Y eso que es la capital Y lo que se paga Por ella aquí Tanto el hospedaje O la hostelería O cualquier otra cosa Se dispara aquí los precios ¿Por qué? Porque ya por la década De los 90 2000 Bueno 2000 El turismo Aquí Empezó a dejar Una importante suma de dinero Y vieron que podían hacer Un filón de oro Con esto De que es paradisíaco Y se paga Se paga Estar en estas playas Tanto hospedado Como Como Consumiendo Se disparó el precio Y a día de hoy Sigue así O sea que es un poco caro Bajo mi punto de vista Aunque merece la pena Venir Lo de los hippies Pues sí Todavía siguen aquí hippies Hay una comuna Como he dicho En Cala de San Pedro Que merece la pena Visitar dando un paseo O cogiendo una barquita Que fíjate Otra cosa muy curiosa Es que se hacen Desde la playa de las negras Se hacen salidas A la Cala de San Pedro En barca O en lancha Y te llevan a verla Como una hippie Y a pasar un día entero allí Yo creo que Un montón de De youtubers Ya han grabado Esa ruta Por eso a nosotros Nos parecía Nos parecía un poco Porque está de más Grabar otra vez eso ¿No? Y nada La verdad es que Merece la pena Tanto conocer el caldo de gata Más humilde Como el del alto standing ¿No? Que sobre todo Se encuentra en En San José ¿No? Donde están los hoteles Más caros ¿No? Luego ya para el norte Pues baja un poco Los precios Cabe destacar Que nos parece inviable Siempre hemos soñado Con venirnos a vivir aquí A esta zona O a San José O a la isleta del Moro Y nos parece inviable Porque los precios De la vivienda Empezaron a subir Se especuló mucho Viviendas que se Compraron muy baratas Allá por los 90 O los 2000 Ahora a día de hoy En el 2022 Se venden disparadas Y tras las pandemias Mucho más Porque la gente Ha querido cambiar de vida Así que lo que mejor Que es para venir aquí Es con una caravana O un camper Pasarte aquí Unas super vacaciones O una temporada Acampar O distintas Distintas áreas De caravanas O camping Y disfrutar Del cabo de gata De una manera Más original Y que nada Ahí vemos a Carmen Sentadita En la loma esta Donde se puede Admirar Un bello paisaje El mar Y la isleta De fondo Precioso Hemos subido esto aquí Yo creo que para nada Porque ahora para bajar Va a ser muy difícil Ese soy yo Mi sombra Subiendo y bajando No sé si estamos Haciendo bien la ruta Pero estamos Recorriendo La costa Y se nos está haciendo Eterno esto Porque estamos parándonos Para hacer fotitos Subiendo y bajando Subiendo y bajando Para ver todas las caras Escondidas que hay En el transcurso En el recorrido Que viene Desde los escullos A la isleta Pero es que esto es Esto es de locos Por donde nos metemos Siempre Nosotros dos Y nada Porque tienes que bajar Madre mía Podría haber aquella Que me ha llamado la atención Aquella roca Que hay ahí Que parece un hombre Sentado de espaldas Ahí Bueno mirando el mar Parece que está ahí Con los dos brazos Y mola Yo creo que igual Luego se puede subir Por allí otra vez Porque la isleta La tenemos Un kilómetro Pero no va a tocar Nadar Pero no va a tocar Nadar O subir otra vez Todo esto Y volver a bajar Y volver a subir Y volver a bajar Para coger la carretera Que lleva A la isleta Pero bueno Nada Nos inventamos Los senderos Nosotros Esto es porque ha llovido Y está así No sé Vamos a ver Si luego se puede avanzar Por ahí Hay que llevar calzado Apropiado Para meterse por aquí Y ya está Madre mía No dicen que esta zona es seca Joder Está todo húmedo Húmedo Y dentro de lo que cabe Hay unas zonas verdes Vamos a ver esta carita Qué caprichosa la naturaleza Parece un hombre de espaldas La cabeza La mano sobre su muslo El brazo sobre su muslo Y el otro brazo por ahí Como de espaldas Mirando Mirando la isleta Un hombre de piedra Qué gracioso Hola, qué tal Más de unas fósiles Yo creo que nos va a tocar subir por ahí Porque nuestro punto de llegada Nuestra meta está llena Qué agua más clarita A ver, buscamos salida De esta cala Sin tener que subir por ahí otra vez Y empezaré a subir por aquí Para enllagar Y por ahí es peligroso Casi me caigo Pero sí tiene salida para otro lado Me he dicho a Carmen Que se dé la vuelta Que pase por la playita Por ahí abajo Y yo voy a intentar Volver a pasar por ahí Casi me caigo a la vuelta Pero bueno Este no es el sendero Que va al aire de Tal Moro No lo hemos inventado nosotros Son pequeños senderos Que bajan hasta estas calas Que son de ida y vuelta Pero no para atravesar Toda la playa Porque es impracticable Pero vamos a intentarlo No, Carmen Sigue por allí ¿No tienes sitio de playa? Asómate Un poquito más ¿No puedes? ¿Un poquito más ¿No puedes? Es agua Vale Ahora me he quedado aquí atrapado Carmen no puede subir por ahí Para seguir el camino por allí Y tengo que volver otra vez Así que nada No mires mamá 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 ногá No mires mamá V fragrance zachar Suspiració Voy a cortar, necesito las dos manos De los escullos a la isleta Se puede tardar una hora Tranquilamente, no sé, o menos Media hora yo creo Pero nosotros vamos a tardar cuatro ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a salirnos del camino Y a ver las calas que hay ahí abajo Calas que están casi inaccesibles Para habernos matado Cuando el sendero está más o menos bien marcado Comienza de los escullos Está marcado de blanco y azul yo creo Y es un sendero fácil Que discurre paralelo Discurre paralelo Por la carretera Y por la playa Pero nosotros nos hemos salido del camino También está un poco mal señalizar algunas zonas Y nada Y yo creo que esta es la definitiva La isleta está allí Pero claro, no hay manera de bajar directamente A no ser que sea Que llegues a una cala Y vayas a nado Que si es verano Pues casi casi Por la costita ahí con las gafas Y la snorkel te lo haces Pero como dice Carmen Es fácil para la gente que no se pierde Nosotros perdemos hasta para ir al baño en casa Así que nada Pero bueno Mira si el sendero está bien marcado Lo ves Ahí hay otra peana Otro cacho palo Con las banderitas A la marca blanca y azul Que este sendero también Llega hasta a la alquilar Hace el otro sentido Por si fueras hacia San José A través a la montaña Y llegas hasta a la alquilar Porque por la carretera Se podría ir por la costa Pero está El mirador de la Matista Que es una montaña alta Y yo creo por ahí Se puede subir también Yo creo que habrá otra ruta por ahí Pero no Lo más fácil es Hacia el interior Tierra a través Y llegas a la alquilar Que hay unas minas súper chulas Que no sé si las enseñaremos en otro vídeo Así que nada Ay Qué vuelta hemos dado Carmen casi se me mata Y yo casi que Que me mato también Pero en serio Por ahí subío Empiezo a subir a subir Y luego era en forma de bajar ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Es que el terreno engaña Porque vamos por este camino Que parece que se aleja De la isleta Pero luego Vemos a una persona Con un camino Por el mismo camino Por allí Y vamos a atravesar Nos salimos del camino Venimos por aquí Pero es que ahí nos aprecia Hay un barranco Porque estos son los barrancos Donde están las calas Ves ahí el hombre Pero en verdad Se corta el camino Y es lo que nos ha pasado Que nos salimos Vamos para allá Y casi que nos matamos Así que porque hay barrancos Y así que el camino Hay que seguirle por aquí Bordea Vuelve a seguir por allí Parece que te alejas Pero no Es que no se puede hacer De otra manera A no ser que seas alpinista Y bajes y subes Todos los barrancos Todas las calas Así que bueno En coche tarda Apenas Cinco minutos Desde los escullos Digo cinco minutos Es mucho En tres minutos Dándole De planta De los escullos A la isleta Pero andando Está cerca Pero a la vez Es complicado Está lejos El camino Sale a la carretera Y por la carretera De la cremosis Tiene que haber un sendero Que lleva hasta la isleta Y hemos Nos hemos despistado Y otra vez No sé cómo lo hacemos Y no se aposta En serio No se aposta Se corta el camino O bien sea la carretera O se bifurca Y llegas a unos barrancos Que te cagas Y nada Hemos atravesado por ahí Que un montón de tomillos Romero Etcétera Que es un Un campo Una pradera Que huele muy bien Pero que es Que te pinchas por todos lados Y hemos cogido Que desde lo lejos Hemos visto este senderillo Y a ver dónde lleva Porque yo creo que lleva Otra cala Que no tiene salida O sea Esto es para reírse Para reírse Se ve cerquita Se ve el mirador de la isleta Se ve allí Pero está ese barranco Y por allí la carretera Y por la carretera Me niego Y el camino acaba la carretera Y ojo Que nos dieron un libro Al llegar al camping Nos dieron un librito Un librito Súper currado Con los senderos Con los caminos Con las rutas Que hacer cada día Y luego tengo otro libro Es muy laceso No sé si me escucha con el aire Me voy a acercar Tengo otro libro Ya curraísimo Un libro en casa Con las rutas Y los caminos De toda Almería De los más importantes Pero bueno Soy así Pero es que ojo Ahora que bajamos esto ¿Y dónde vamos? A nada ¿Dónde vamos? A una cala Ya sé lo que es esto Yo creo No fue una cala Una cala que bajamos Que nos costó un montón La primera vez que vinimos A Cabo de Gata Que bajamos con todo Y bajamos Lo fue que llegamos allí Con las sillas Con la nevera Con todo Eran un listo En el 2007 Por ahí Bajamos por ahí Que hay unas palmeras Pero luego hay un sendero Mira, allí el ojo Es el otro camino Y luego las escaleras Que lleva al mirado Mira, si no cubre mucho Y nos tenemos que quitar Los zapatillos Y nos las quitamos Y si no Metemos la ropa a la bolsa Que se moje todo La GoPro Se puede mojar Y bajamos Y vamos a nado Te lo digo en serio Pero los móviles no Este vídeo se va a llamar ¿Cómo no hacer Una ruta En Cabo de Gata? ¿Vale? Acordaos ¿Cómo no hacer Una ruta En Cabo de Gata? Vigésimo intento De llegar A la isleta Del Moro Estamos descendiendo Otra vez Una cantinada Por un sendero Medio transitable A la sombra De unos palmerotes Este paisaje Esto parece África Parece Marruecos Es precioso Esto en verano No se puede hacer Pero bueno Vamos a ver Si esto llega Llega Hasta donde queremos Yo creo El sendero Que salía Que llega hasta la carretera Por donde puede Puede partir También Se aparca ahí Y ya coge ese sendero Para llegar a estas calas Porque hay delante Otro palote Otro palote Que indica Que es un sendero Aunque hay partes Que son complicadas Como esto Otra vez Erosión Fósiles Rocas Mira Allá para acá Vamos bien Uno baja Por ahí hemos venido Por ahí baja Que irá Hacia esa cala Y por aquí Yo creo que nos lleva A nuestro destino Y si no Pues nos tocará Subir otra vez ¿Tenía pensado Tomarme unas cervecitas? Bien Pues sobrará una Así Antes de comer En una terracita Ahí en la isleta Y yo creo que va a ser La cerveza de la comida Porque serán las dos ya Las dos Bueno también Salimos a las doce Por ahí O sea que tampoco Y nos vamos para echar fotos No se da tan mal Un kilómetro dos horas Espectacular De lujo Somos Training men And training girl La isleta del Moro Por fin Ahí está señalizado Pero es que es complicado Porque no se ve En todo el camino Esos postes Nada Vamos a llegar Por el sendero Que sube hasta el mirador Yo creo que se construyó Hara unos 4 o 5 años Ese mirador Se restauró Pues al reloj Y nada Mira vemos camper Y caravanas Ahí aparcadas Ahí adelante Ese parking Yo creo que es nuevo O lo han creado ahora Porque parece privado Por la caseta esa Eso es algo nuevo Y el parquecito es igual Luego aquellas piedritas Que suben hasta el mirador Que ahí abajo está la playa De embarcadero Bueno, la playa de Donde dejan la barquita Los pescadores Porque a día de hoy Todavía se sigue viviendo Donde hace la fiesta del Carmen Se sigue viviendo Del mar De los frutos del mar Aquí hay pescadores todavía Aunque es un lugar turístico Pero no tanto como San José Se vive del mar Y hacen lo que ha dicho Carmen Estuvimos hace unos años La fiesta del... Carmen De la fiesta del Carmen Gírate a ver Cuéntalo ¿Qué día se hace la Virgen del Carmen? Aquí en España ¿Cuándo es tu santo, Carmen? Cállate que nunca me acuerdo El 16 de julio, creo ¿Qué es un agosto? Julio, ¿no? Que no, que julio Mi madre se llama Carmen Y Carmen se llama Carmen Y nunca me acuerdo Y aquí se hace una fiesta Muy, muy chula Salen con las barquitas Con la Virgen La sacan desde la iglesia Y se meten en el mar Y estuvimos hace unos años Viéndolo Merece la pena Y por fin Después de ocho horas después Hay que dos perretes Dos perretes nos reciben Qué chulos Mira Nada, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? La isleta Ah Es un parking Que ha habilitado el Ayuntamiento de Níjar Donde me encuentro ahora Con unas amplias plazas De garaje Las amplias plazas De parking Habilitadas para las caravanas Porque Ya se ha masificado aquí el turismo Del caravaning Y siempre La playa del embarcadero Bueno No Es otra playa La playa Del Del Peñón Blanco Me voy a hacer Del Peñón Hay una esplanada Como un parking Para el turisteo Y siempre se llenaba De caravanas Que aparcaban ahí Todo el año Claro Una o dos Durante mucho tiempo Bueno No pasa nada Pero ya cuando empiezan a sumarse Turistas Ruteros Y gente del caravane Y empiezan a ocupar Esas plazas Y a masificar El pueblo A lo largo del año Pues no Ya supuestamente Tampoco se ponía esto Te denunciaban también De ver que era el grano Bueno, pero para aparcar Pues está bien Yo creo que han habilitado esto Y dicen Bueno, aparcáis aquí Veis el pueblo Veis Y luego vais a dormir A otra parte Porque es paraje natural Y no se puede dormir aquí No se puede acampar No lo sabemos Tenemos que enterar A lo mejor ahora Igual a cambiar las normas En invierno Pero bueno Porque vemos un montón Como para que todas se vayan Mira Los bares están abiertos Hay vida Y yo creo que la isleta En invierno Pues hay más vida Que en San José Sí, sí, sí Porque San José Estaba casi todo cerrado Sí, sí No sé También llegamos muy tarde Igual de día Están los bares abiertos Tengo que ir a ver No, porque la mayoría De los bares estaban desmontados Y nada, mira Por ahí quería haber venido Por la costa Estuvimos allí En aquel morro En aquel peñón Dando vueltas Que si subíamos Que si bajábamos Pero por la costa Si hubiésemos bajado un poquito Mira Hubiésemos volvido Y hubiésemos subido Por esas escaleras Yo creo que por ahí se podía Pero hemos hecho El gamba Bueno Hemos hecho ejercicio Y es interesante Interestante Y esto es el mirador De los frailes Que da El volcán de los frailes Que de ambos lados De la isleta Y del que se puede apreciar El volcán de los frailes Porque esto es un volcán Lo hemos explicado antes Cuando salíamos de los cullos Aquel Está muy bien Por ahí abajo Se bajan las playitas Esas Y estábamos allí Estábamos al lado Estábamos al lado Si nos hubiésemos Bajado un poquito Vamos a subir Al mirador Al mirador De este punto Que es visita obligada Al pueblo Se pueda mirar El peñón y el morro La isleta en sí La isleta del moro Que es la que da nombre Al pueblo A la pequeña población O aldea Y luego el volcán Que está en el otro lado Tirando para los cullos O sea que es un punto Obligado Para hacerse una idea De la belleza Que tiene el cabo de Gata Esta zona del cabo Y ahí abajo Atracan Se dice atracan ¿No? Los barquitos ¿No? De los pescadores Se lleva Muchísimos años Sibiendo el punto De aparcamiento De los pescadores Y aquello Es el famoso embarcadero De la isleta Aquel saliente De roca Y ahí hemos buceado Muchas veces Carmen y yo La barquita De los pescadores De manera artesanal Se sigue pescando Como he dicho Y de manera artesanal Y aquí lo explica muy bien La varada La frota artesanal Que faena en el parque natural De Cabo de Gata Esta constituida en general Por pequeñas embarcaciones Que practica la pesca de bajura O sea Sin dañar Mucho El medio ambiente Sin pescar a Malsalba Ahí hallándose todo Sino respetando Y no cogiendo cría O sea que la verdad es que Que es el punto de interés Que tiene este pueblo Ya no solo viven del turismo Sino que viven Y siguen viviendo De la pesca Es un pueblo Muy bonito Un pueblo humilde Y me encanta Un saliente Al mar Casitas blancas Pequeñitas Se ha construido Se ha construido Algo nuevo Que sigue subiendo Hacia la carretera Porque el pueblo En sí Era esto Que asoma al mar Y en el otro lado Se han construido Un montón de viviendas Y de chalés Invitando así A la gente Que se venga aquí A vivir Y que ocupe Un poquito más Esto Y que ya no solo Tenga vida en verano Sino todo El año Muy 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 bonito Me encanta Este lugar Me encanta Hola 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que lleva un par de años ese edificio. Este restaurante grande que está aquí, la entrada está en la misma playa, por el otro lado, lleva un montón de años y yo creo que de los primeros restaurantes que se abren aquí en la isleta. Tiene un pequeño hostal, si no creo, si no me confundo, vamos, si quiero recordar. Y nada, vamos al embarcadero. De la isleta también cabe destacar que parten un montón de, es punto de partida de un montón de embarcaciones que se dedican al recreo tanto de submarino como de snorkel, al recreo marítimo o como se diga. Y aquí se hace un montón de inmersiones, tanto en el embarcadero para principiantes como un poco más allá, donde los peñones y las calas, porque se puede ver un montón de fauna marítima. En todo el litoral, en toda la costa del Cabo Gata, pero de aquí en la isleta salen un montón de barcos y hay un montón de empresas dedicadas al buceo, aquí y en Las Negras. De aquí, la verdad es que son muy buenas, porque hay un montón de fondo chulísimo, aquí cerquita, sin meterse muchos metros para allá. Y vi yo un pulpo enorme. De verdad, buceando aquí hace un año vimos un montón de pulpos, bueno, uno que se acaba en un pulpo enorme y nosotros buceando igual. O sea, la verdad es que muy chulo. ¿Por qué tiene un encanto especial la isleta de mono para nosotros? Porque la primera vez que vinimos al Cabo de Gata, nos enamoramos completamente de tanto de San José como de la isleta. Y buceamos en esta playita súper chula, súper transparente, y comimos en un restaurante por aquí cerquita. Y nos gustó mucho. La calidad de su gente, la sencillez, estaba muy tranquilo eso que era verano. Las casitas blancas, la loma donde está, o sea, la carretera, según bajas de la carretera principal y te desvías y bajas por la carretera hasta el pueblo. Es precioso el sendero que viene hasta aquí. Y ahora andando, pues mucho más. La verdad es que es algo muy bonito. Y luego aparte, es especial para nosotros porque una de mis novelas, la protagonista, es de aquí. Me enamoré tanto de la isleta que quise hacer que su protagonista fuera de aquí. Aunque la acción se desarrolla en el Tíbet, y es una novela de aventuras y misterio, parte de la aventura sucede aquí en la isleta. Sobre todo en la niñez de la protagonista. Ya que desaparece, la secuestran, o le ocurre algo muy importante en este pueblecito tan querido por Carmen y por mí. Eso es publicidad. ¿Cómo se llama la novela? Investigar. ¿Cuándo lo deis con ella? Yo lo chivo. No, chives, voy a dar dos pistas en diferentes vídeos. Yo lo chivo, yo lo chivo. Esa es mi pasión secreta, escribir. Y he publicado algunos libros, pero no voy a decir más. Hasta los próximos vídeos. Buscar Isleta del Moro y buscar novela. Ya está. Pasear después de comer por la playa o por el embarcadero de la isleta no tiene precio. La tranquilidad, el sonido de las olas, que ahora están tranquilas, el mar está tranquilo. El solete, uff, qué tranquilidad. Me entro en sueñico y no de aburrimiento, sino de tranquilo, de lo tranquilo que estoy. Da paz. Una pequeña playita que he buceado mil veces con Carmen. Las casitas blancas de pescadores que llevan aquí toda la vida. Y el camino que sube al cerro, a la loma. Hay dos. El cerro. El Morro Arraez, me parece que se llama. Y luego la isleta, que está separada, que se puede acceder por el mar. Pero vamos, a esta hemos subido un montón de veces. Hemos comido una pizza, muy bien. Dos cervecitas, una pizza de jamón y champiñones. Grandota y muy buena. Y dos cafés, 17,60. Barato para la zona que es. Y no apetece subir hasta arriba con la tripa llena. Pero bueno, vamos a pasear. Hacemos algunas tomas más y nos vamos porque venimos andando. Tenemos que ir hasta los pies del volcán, que es donde estamos hospedados. Casi por allí, lejos. Y se nos va a hacer de tarde. Se nos va a hacer de noche. Pues son casi las 4 y a las 6 oscurece. Pero que a gusto. Es que, ¿quién se va a ir de aquí? Mira que tranquila. Mira que tranquila. Que mar. Que sol. Que bonito todo. Y este es el Morro. Precioso porque de aquí se puede admirar. Ambos lados de la costa. En lo que está situada, en la punta. En la que está situada la isleta. Por un lado, la playa del embarcadero. Con el embarcadero en sí. Y por otro, la playa. Más tranquila. Donde viene toda la gente a bañarse. Más turística. La zona más turística. Más turística. Chau. Gracias por ver el video. Peñón Blanco, se llama el Peñón Blanco y la isleta es del Morro Arraez. O sea que es un lío de nombres porque es la isleta del Morro y es la isleta del Morro Arraez también. O algo que leí yo en su momento a la hora de escribir la novela. Pero bueno, ya ni me acuerdo, como siempre, desconecto. Lo que sigue el Peñón queda al mar, se llama Peñón Blanco. Y desde su calle, esa boca calle que sale de ahí, nos despedimos de este video de hoy. No de la serie de videos de Navidad de Sen, sino del video de hoy. Con el sol, que la vamos a dejar a nuestras espaldas, ya bajando. Y la carretera que sale a la carretera principal, que viene de Rodalquilar, Destino, Los Escullos, San José, etc. Porque nos queda un largo trecho y vamos a ir por la carretera para no perdernos de nuevo. Esperamos que os haya gustado este video. Y nada, darle al like, que va muy guay. Suscribiros. Suscribiros, que va también fenomenal. Activar la campanita. Y esas cosas que se dicen. Y dejar vuestros comentarios. Esperamos, que aquí no acaba todo. Mañana más. Visitaremos. ¿El qué? Sorpresa. Sorpresa, ni lo sabemos nosotros. Estamos decidiendo minas. O la ruta que va hasta... Otro pobrecito que nos han dicho que no hemos ido. Y mira... Y... La Cala de San Pedro. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Y tampoco hemos ido. Si os suscribís, os enteraréis. Así que nada. A seguir muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego.